La danza será terrible, estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Solos y solas. Ah, bueno. Donde conocer a tu próxima pareja. Listo, vamos a nombrar las cosas por su nombre. ¿Cuál sería el nombre? Solos y solas. Ah, bueno. Y aquí tenemos un montón de lugares donde usted puede conseguir pareja. Señor desesperado, o señora ya desesperada. Primero, viajes en grupo. Si no te animás a dedicarle tus vacaciones, aprovecha los feriados. Viajar en grupo es, sin duda, una excelente forma de conocer gente. Sí, sí, un contingente que sea, por ejemplo, mixto. Claro. Hombres y mujeres. Este va a decir, ¿dónde hay? Mira, este, el sábado sale justamente a San Clemente de Tuyú. Sí. Un contingente de... Muchas veces son jubilados. Sí. Ah, bueno, pero... Hay de todo, ¿eh? Ah, sí. No, pero yo conozco... Mire, pero yo tengo 23 años. Bueno, no, por eso. Bueno, por ahí algún jubilado va con la nieta o algo. No, los grupos igual de solos y solas. Son grupos ad hoc, o sea, formados para... De ad hoc. No. Ah, ad hoc. Formados con el propósito de ligar, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Acá, ya está. Sí, sí, bueno. Acá, ¿qué queremos? No, no, bueno. Por fin hay alguien que me empiece a hablar en el idioma que no quiero. ¿Sabe lo que nos interesa a nosotros? Bueno, bueno, sí. Hay chicos escuchando el programa. ¿Sabe lo que quieren, hermano? Sí, sí, no. No, bueno. Pero es así, señor, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Grupo de jubilados, grupo de gente que va a lugares, son otra cosa. Esto puede ser para hombres que buscan mujeres, para mujeres que buscan hombres, o lo que sea. Puedes ir con alguna amiga o sola, da lo mismo, porque el ambiente que se forma es como el de un segundo viaje de egresado. Ah. Sí, de egresado de 1916. Sí, sí, sí. Hay cruceros que se organizan especialmente, creo. Hay cruceros, el barco zarpa y en altamar pasa de todo. Pasa de todo. Sí. Van solos y solas y vuelven acompañados y separados. Los jubilados corriendo por la cubierta. Eso no. Apenas se puede mover, pero es como veo. Después, aprende idiomas en un café. Ah, eso se usa mucho. A ver, ¿sabías que existen grupos que se juntan en cafés para hablar en distintos idiomas? Sí. No. El más común es el inglés, pero también hay encuentros en francés, italiano, portugués y hasta en las lenguas más exóticas, como japonés. Bueno, puede ser eso. Yo recomiendo mucho el francés. Sí. Porque el francés es una lengua. Sí. Que predispone al amor. Al amor. Usted pide un café con leche en francés y ya se le tira el sitio. Bueno, no sé. No, y además porque los profesores y profesoras de francés hacen practicar posturas bucales, movimientos labiales, para determinada pronunciación. Entonces usted tiene que predisponer la lengua, los labios. Por ejemplo, la R, no la pronuncian. La R. Está por estornudar o está por pronunciar? Bueno, y eso, imagínese. Sí, produce una sensación así de... No, no. No, y se practica en espejo. Orgiástica. Y se practica en espejo con otra persona. Los grupos de Tall Time son gratuitos y reúnen a personas que al principio eran extraños y hoy se consideran amigos, enemigos. No, amigos, porque son extraños al principio. Después son amigos y después enemigos. La ley de la vida. Bueno, ahí se consigue, ahí prácticamente. Uno aprovecha y se aprende, están aprendiendo japonés y usted se aprende como se dice, te quiero. Claro, bueno, eso es... ¿Cómo se dice? Se dice, Taka Kusumaraka. ¿Taka Kusumaraka? Sí. Ajá. ¿Y yo también? Yo también se hace así con la cabeza. No, no, señor. No hay, no existe la palabra yo también. No, pero ¿cómo no va a existir? Es una razón básica. El japonés no da nunca el brazo a torcer. No. Pero ¿cómo puede ser? Que no responde a nada, entonces. ¿Y cómo cuando está de acuerdo en algo, cómo dice el segundo que está de acuerdo con el que abre el primero? Qué raro el idioma. Aquí, running teams, ¿qué son? Para juntarse para correr. Ahora están muy de moda las maratones, ¿eh? Dice, hombres y mujeres, muchos de ellos sin pareja. Sí, sí. Esto ya me está oliendo mal. Se reúnen en parques y plazas para compartir una pasión. No, bueno, correr. Ah, correr. Si sos principiante, no te preocupes, los profesores te asisten. Los grupos pueden ser gratuitos o estar organizados por marcas líderes. Sí, sí, a veces marcas de inventaria deportiva, bebidas gaseosas. Y ahí podés conocer gente mientras cuidás tu cuerpo. Claro. Sí, sí. Y disfrutás del aire libre. Grupo de meditación. Ahí ya no me está gustando. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Están plagados de solteros en busca de paz interior. ¿Plagados, dice el informe? De ropa interior. Sí, son una plaga. Y por qué no de alguien con quien compartirla. Sí. Si es tu perfil, macho. Podés anotarte en cursos donde a través de técnicas de respiración. Ah, eso es. Sí, claro. Con el cuento de la respiración. No, no, pero que sea cualquier punto enseguida. A ver, respire para adentro, respire para afuera. No, no, no. No se dice respire para adentro y para afuera. Es inhalar y exhalar. Haga esto, haga. Ejercicio de yoga. Sí, claro. A ver, con ese cuento. No, pues, no puedo. A ver, póngase boca abajo. Sí. Dice. No, nosotros en los grupos, en los grupos hacemos mirar la vela. Sí. Eso, a ver. Bueno, entonces todos miramos la misma vela. Porque al concentrarse en un punto lumínico, la mente se empieza a adormecer. Y usted aprovecha. No, no, no. No, no. Usted mira la vela, luego cierra los ojos y sigue viendo la vela aún con los ojos. No me diga. Porque ya la tiene adentro. Claro. La tiene en su psique, en su conciencia. La vela interior que todo el mundo habla. Si la perdiere, porque se desconcentra. Por ahí alguno se la sopla. No, señor. Se desconcentra. Entonces, vuelve a abrir los ojos, vuelve a mirar la vela y quizá se distrae con una mirada orientada hacia usted. Voy a ir a ver si... Pero acá no dice nada de la vela. No, porque esto lo que le digo es la meditación a través de cursos muy básicos de técnicas de meditación. Bueno, después, cenas grupales. Sí. Vamos a morfar. Sí. Es divertido. Hablan de distintos temas. Hay gente que invita a comer su propia comida casera. Sí. Buenos anfitriones que son cocineros. Se cobran. ¿Ah, sí? Se llama en restaurante. No, 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 señor. A veces son celebraciones que, por ejemplo, hacemos. Esto es muy divertido. Lo hacemos en grupos de solos y solas. Sí. Hacemos el sábado de la pasta frola, por ejemplo. Claro. Yo, no, no, un momentito. Él hace las tortas. Sí. Yo me encargo de la barra de tragos, ¿eh? Claro. Y todos hacen la pasta frola. Sí. Y nos probamos entre todo la pasta frola. Entre membrillos y batatas. Me estoy empalagado. Empalagado. Y se va formando ahí temas de conversación. Yo preparo ferné con coca, huicola, mientras tanto. Café filosófico. Sí. También. Acá sí que no, ¿eh? No, ¿por qué? ¿Buscas un compañero con quien intercambiar teorías y reflexionar sobre temas cotidianos? No. Bueno. Ya le dije. Le dije que no. Hace años que una licenciada en filosofía y doctora en ciencias sociales organiza encuentros en Belgrano. Sí. Por su parte, una psicóloga abre el debate, por no decir otra cosa. No, señor. El debate se abre. Todos los jueves. Sí. Habla. A las 20 horas. Es una marca de mermelada el debate. Otra opción es el café reflexivo. Sí. Mozo. Sí. Un café reflexivo con pasta frola. No, señor. Tiene un gusto de reflexión. Se juntan y ven los temas del momento y cada uno dice la conclusión. Eso está muy bien, pero con una mirada elevada. Una mirada pensando en el futuro. Elevada, elevada. De repente un cambio climático, por ejemplo, es el tema de hoy. Hoy vemos cambio climático. Sí, bueno. Parece mentira cómo está cambiando el clima. Raúl, qué cosas lindas decís. Gracias. ¿Me tenés la vela? Clubes del vino también. Sí, catas de vino, un encuentro para todo eso. Dice, directo al grano. A ver. Así se llama, el boliche, directo al grano. Llegó al país y logró imponerse. El sistema consiste en ir a un punto de encuentro, ubicarte tras una mesa y que uno tras otro vayan pasando los candidatos. ¿Pero qué? ¿Pero qué es eso? ¿Un balotaje? No sé, lo organiza alguien, no sé cómo es. Tenés pocos minutos para hablar con uno, suena una campana y llega el siguiente. ¿Anotás tus impresiones? Sí, sí. ¿Pero cómo? Sí, siete. Y si hubo afinidad con alguno, y ambos están de acuerdo, los organizadores... Sí, señora. Tiene un nombre. ¿Y usted quién es? ¿Usted está ahora? Porque usted le toma examen a todos y usted no le toma examen a nadie. No, soy el organizador. Pero usted es un viola. Claro, claro. Sí, claro. Así es, dale el nombre. El que organiza esto se llama el Piola. Los encuentros se organizan para distintas edades. Claro, claro, claro. Distintos estados civiles. Dice acá, y abre un paréntesis. Solteros, divorciados. ¿Qué más hay? Profesionales. Pero eso no es un estado civil. Eso no es un estado civil. Y hay otros que tampoco son estado civil. Portales de cita. Esa me gusta, la cita en el portal. Bueno, claro. No, no, no. Se refiere a portales de internet. Ah, yo creí que... Aplicaciones para... Desde el sillón de tu casa también podés encontrar un amigo casual, un novio, o hasta un marido. Sí. Si no sos muy exigente. También hay páginas dedicadas a infieles. ¿Y cómo se dedican? Se llama Tinder, por ejemplo. Claro. No, pero eso es otra cosa. Se quiero anotar. Pero no es para infieles. El Tinder es una... No, bueno, pero digo, uno de los nombres es Tinder. Otro es... No, no, no es uno de los nombres, señor. Bicicleteadas. Bicicleteadas, esa no sé. Excursiones con perros. El perro, ahí tenés. Sí. Bueno. También sirve para esto. Por excursiones donde va un grupo de gente mixto, y de repente va una chica con un perro, va usted con un perro y... Y por ahí los perros se hacen amigos. Sí. Por ahí peor. Sí, peor. No, digo... No. Los perros, digamos... Se anticipan. Se atraen. Claro. Eso es lo que está diciendo. Y usted no. Y usted con la otra persona. No, pero usted aprovecha y... Y claro. Observa los animales. Sí. Claro. Observa cómo los animales... Sabe, los estoy mirando. La maldad que tiene el ser humano. Sí, pero no me gusta nada la actitud de tu perro con mi perra. Está simplemente siguiendo el llamado ancestral de la lujuria. No como otras. Sí, horrible. La verdad que yo no tenía planeado esto. Pero todo esto hay que ser un poco, ¿no? Sí, bueno. Un poco asquerosito para todo esto, ¿no? Es para ello. Bueno, pero igual hay empresas que se dedican a... Bueno, hasta lo que pasa es que hay gente que es tan tímida que si no es... Claro. No puede... Yo. Bueno. Yo soy muy tímido. ¿Usted es tímido? Si no es con... Con... Sí. Si no es con 27 empresas atrás, yo no... Está sponsoreado. No voy a ningún lado. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenuto. Han llegado al lugar correcto. Uh-huh. Les pido, por favor... No vinimos juntos, ¿eh? ¿Cómo? No vinimos juntos. No, no. No, no, estaría bien. Es casualidad que yo estaba adelante y atrás. ¿Usted es un señor? Sí, por supuesto. Ah, no, no, no. Somos dos señores. Son dos señores. Claro, claro. Bueno, en algún momento van a llegar señoras también. Ajá. Porque solos y solas. Y la idea es que vamos a pasar un lindo momento. ¿Puedo decir una cosa de... Vamos a pasar un lindo momento. Yo soy muy tímido y no quiero que se me note que estoy a disposición, digamos. No, yo también soy muy tímido. Desesperado. No, no le puedo decir nada a ninguna mujer, así que yo necesito un intermediario. Bueno. Alguien que le diga a la mujer correspondiente, manda decir el de la remera. Bueno, yo no soy la persona celda. Yo también no quiero demostrar que estoy interesado, así que confiamos en usted. Bueno, todas las personas vienen así con intenciones de acercarse a otra. Sí, pero yo no puedo. Pero no hay que ponerse ansioso tampoco. ¿Cómo que no? No, no hay que ponerse ansioso. Estoy escuchando el timbre. Vamos a hacer juegos para distendernos. Sí. El role playing. Ya estoy cansado de juegos para distenderme. Estás muy ansioso. El role playing y quizás conocemos lo lindo que puede ser otra persona, ¿verdad? Sí. Sonó el timbre, ¿eh? Yo sé que son lindas las otras personas, pero no me dan bolillas, señor. Me parece que son las... ¿Sabes cuál es la tragedia de la vida? ¿Cuál? A uno le gusta a una persona y a esa persona no le gusta a una persona. Bueno, pero no se aferre a esa idea, porque así no va a conocer a nadie, está siempre esa idea adelante. Yo siempre, así toda mi vida. Y bueno, no, así no puede ser. Nunca va a conocer a nadie porque está esa idea adelante. Aquí llegó la primera dama. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Seguro que estaban hablando cosas interesantes. ¿Cómo se llama la agraciada? Caramelo. Caramel. Caramela. Caramela. Ah, Carmel. Tenía nombre de flan. Pero no. Caramela. Caramela. Ay, Caramela. Dígale que la amo. No, espere un poco. No, espere un poco. Vamos a ir conociéndonos, ¿sí? Sí. No me importa, ya la conozco, ya la vi. Vamos a hacer. Caramela. Sí. Te voy a tutear, Caramela. No, ningún problema. Bueno. Ya vine preparada todo. Escúchame, corazón. Si... Si fueras un árbol, ¿qué árbol serías? El árbol que el viento desnuda más rápidamente. Dígale que la amo. Dígale que la amo. Aldo, si vos fueras un pajarito, ¿harías tu nido en el árbol de Caramela? Ahí mismo. Dígale que la amo. No puede otro animal un poquito más arriba que pajarito. Vamos a hacer juegos de role-playing. Bueno. Así nos vamos conociendo, ¿verdad? Y nos vamos distendiendo. Entonces, nos vamos a tomar de la mano. Sí. Te amo. Y vamos a imaginar que estamos en una montaña rusa. Muy bien. Y... A mí me da muchísimo miedo la montaña rusa. Bueno, muy interesante lo que está diciendo Carmela. Momentito. Momentito. Sí. No, usted no me escuché. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le dice que cuando tenga miedo me abrace? Pero no le puedo decir. Tienes que surgir de ella. ¡Ay, qué están cochicheando ahí! Nunca surge de ella. Tengo muchos años de experiencia. Mira, hasta ahora... Siempre me subo a la montaña rusa y nunca me sube nadie encima. No, pero surge. Mire, me parece por lo poco que conozco a Carmela hace dos minutos que le surge todo. Bueno. Bueno, Carmi. Mirá. Sí. Estamos ya en una montaña rusa, ¿sí? ¿Puedo sugerir algo? Sí. En el caso que alguno tenga miedo, yo lo puedo abrazar. Bueno, si el otro está... Espere, señor. Espere. Díganle que la amo. Si el otro está de acuerdo, nos vamos a ir conociendo, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Vamos a ir más lento? Bueno, vamos. ¡No! ¿Vamos a subir a esta montaña rusa? Sí. Subimos, 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 subimos. ¡Ay, cae! ¡Ay, qué miedo, profesor! ¿Lo puedo abrazar? ¿Y yo? Carmi. No te pongas así, corazón. Estoy muerta de miedo. No te pongas así, corazón. Ahora vamos a subir. ¿Qué le pasa, pajarito? Eh, ¿dónde vas? Subí, 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 subí. ¡Eh, eh! ¡Vamos, Carmi! ¡Eh! ¡Vamos, mi amor! ¡Eh! Llevame así abrazada. Así. Otra vez solo. Pausa.